La Federación Sueca de Fútbol anunció que Zlatan Ibrahimovic no será convocado para formar parte de la selección que disputará la Copa Mundial de Rusia 2018. El comunicado emitido por la Federación Sueca de Fútbol estableció que Ibrahimovic no es elegible para la lista que el seleccionador Jan Andersson hará pública el 15 de mayo. Además, el máximo responsable de la selección sueca, Lars Rich, declaró que platicó con el jugador de Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos y le comentó que su decisión seguía siendo la misma, que no quería estar presente en Rusia. Zlatan anunció su retiro del cuadro nacional sueco en 2016 tras la eliminación de la Eurocopa celebrada en Francia, por lo cual no completó el proceso mundialista para clasificar al torneo más importante de fútbol y esa situación no es bien vista por parte de varios elementos del combinado, Notimex.